Un fuerte accidente se registró en horas del mediodía, en donde una rastra que presuntamente habría perdido los frenos por desperfectos mecánicos, perdió el control y pasó arrollando a varios vehículos sobre el final de la Monseñor Romero e incorporación a los próceres en San Salvador. La policía ha acordonado la zona mientras cuerpos de socorro se hacen presente a la escena para liberar a las víctimas. Las autoridades recomiendan no transitar por la zona. Esta es información en desarrollo. Al parecer, por desperfectos mecánicos y por la hora que siempre hay tráfico, al parecer se llevó los frenos y se pasó llevando de encuentro de automóviles con muchas personas adentro. Con imágenes de Denis Sargueta, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.